Buenas y vamos a abrir Dinosaur World. Este es el predecesor del Dinosaur Island y está sacado por Devir en castellano. A ver, aquí leyenda 2 a 4 jugadores, 1 a 2 horas de duración y de 40 minutos por partida. Así que vamos a abrirlo. Bueno, 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 veremos a ver qué tal está. Todo el mundo dice, por lo que he estado leyendo, informándome. Parece ser que este es mejor que el Dinosaur Island. ¿Lo será? No lo sé, lo veremos. Vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Decía, incluye carta promocional exclusiva. Venga, abrimos. Caja, como veis, bastante gorda. Y vamos a ver qué trae, ¿no? Chan, 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 chan. Venga, aquí las instrucciones. Así. Y vamos a verlas. También dicen que tiene un cierto parecido a Suburbia, lo cual me encantaría, la verdad. A ver si eso también es verdad. Componentes, las losetas para ir construyendo nuestro parque. Nuestros dinosaurios. Mira los coches, qué bueno, por favor. Preparación de la zona central. Preparación de la zona de jugador. Selección de losetas de parque. Objetivo del juego. Construir el parque más emocionante, innovador y lucrativo posible. Ah, sí, y también el más seguro. Vale. Acciones públicas. Fase 1, contratar operarios. Fase 2, acciones públicas. Fase 3, acciones privadas. Vale. Crear dinosaurios, qué bueno, por favor. Fase 4, excursión en Jipel. En Jip, Jipel, Jipel. ¿Cómo se dice? Era Jipel. No sé, no sé cómo se dice. Fase 5, ingresos y mantenimiento. Final de partida y puntuación. Y el jugador con más puntos gana para variar. Losetas de parque. Reglas que se olvidan con frecuencia. Y resumen. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Quitamos esto. Y esto así. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos uno de los tableros. Orden de turno, nivel de expectación, puntos de victoria. Está solamente por un lado. Otro de los tableros. Son 3 tableros, si no recuerdo mal. Bueno, pero este creo que es aparte. Luego están estos 3 tableros. Mira, aquí parece que tenemos acciones. Y para colocar nuestros, nuestras cerdas de parque. Cercados de dinosaurios. Recoger ADN. Edificios especiales. Estos son, si no recuerdo mal, son como mercados. Se van poniendo aquí las pilas de cada mercado. Y se van sacando a sus zonas. Y atracciones. Vale. Muy bien. Y un porrón, pero un porrón de troquel. Ahora vemos un montón de cosas. Venga, vamos a abrir el troquel. Mucho troquel. Flechas, los coches, los chips. Esto creo que son los tableros ya de los jugadores. Que por lo que estoy viendo son iguales. Sí, no parece que se diferencien en nada. Salvo el color por detrás. Vale. Estos sí se diferencian. Pero en acciones también o solo un aspecto. Solo un aspecto. Vale. Vale. Son distintos. Vale. Se destroquen a la fácil, como veis. Venga, y aquí tenemos moneditas. Esto debe ser lo de los peligros. Y mira, brontosaurio. Anquilosaurio. Triceratops. Qué buen rollo, ¿no? Vale. Teradón. Vale. Esto creo que los colores eran diferentes tipos de dinosaurios. Tenemos los herbívoros. Creo que los pequeños carnívoros y grandes carnívoros. Creo, ¿eh? Y luego ya lo que son las asacciones en sí. Montaña rusa. Vale. Tienda de regalos, restaurantes. Para ir poniendo en nuestro parque. Seguridad. Eso no puede faltar. Jardín prehistórico. Corral de cabras. Pobre. Pobres cabras. Incubadora. Extracción de ámbar. Banco de ADN. Casino. Excursión de riesgo. El corral de raptors. Juego de anillas. Triceratops. Vaya tela. Experiencia culinaria. Veroci raptor. Esperemos que no sea para comérselos. Porécico. También me dan pena. Vale. Fotomatón. Redes sociales. Bóveda. Experiencia culinaria. Ese ya estaba también. Motos acuáticas. C-rex. Excursión de riesgo otra vez. Complejo turístico. Hay varias repetidas. Por lo que vemos. Recíclame. Muy bien. Al reciclaje irán. Muy bien. Estas ya sabéis. La contenedora azul. Recepción. Vale. Más cositas. Más cositas. Esto también creo que son. Tableros de jugadores. Uno para cada jugador. Efectivamente. De los colores de los jugadores. Y aquí para ir subiendo nuestro ADN. E ir creando dinosaurios. Imagino que esto será la seguridad. No me acuerdo mucho. El dinosaurio. La verdad. Venga. Más cosas. Esto por aquí. Y tenemos inserto. Habemos inserto. Muy bien. Una bolsita. Esta creo que para los dados. Aquí tenemos dados. Ahora vemos todo esto en detalle. Coches. Dinosauros. Juguitos. Mipples. Cartas. Y más cartas. Y la cuna como veis. Vale. Vamos a ver el detalle de lo que falta. Por aquí hay nueve dados de estos de ADN. Tres dados de riesgo. Luego tenemos las figuritas de dinosaurios. Que tenemos 22 de pequeños carnívoros. 22 de grandes carnívoros. Efectivamente era así. Y 30 herbívoros. 72 Mipples de operarios. En cinco colores distintos. Que como veis además tienen también cada color. Formas distintas. 48 fichas de recursos. Un marcador de ronda. Y los GIFs de los jugadores. Uno para cada jugador. Y ya por último quedan ver las cartas. Primero tenemos estas grandes. Que son 70 por 120. Acciones públicas. Y puntuación final. Son ayudas de jugador. Estas por un lado. Y estas por el otro. Esta es la carta promocional. Exclusiva. Y por último ya las cartas. Que son verde estándar. Tenemos de dos tipos. Tenemos las cartas de base de datos. De operarios. Ya veremos a ver. Y tenemos las cartas de objetivo. De tipo C, B y A. Que imagino pues que cada tipo se sacará quizás una ¿no? Cada partida. O a lo mejor para dificultad. No lo sé, no lo sé. Ya veremos. Y nada más. Esto es todo lo que trae. Dinosaur World. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo. Y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.